Necesito salir de aquí. ¿Pero qué cojones? Parece que hay algo en la... es una ganzúa. Parece frágil. Tengo que salir de esta habitación. Tengo que salir de esta habitación. No viene de esta habitación. No viene de esta habitación. No tienes que llegar a llamar. No tiene de este habitación. Tengo un baño. Te junto a la habitación. Yo no quiero salir de esta habitación. Continuyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Lo tengo! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, la ruleta está bloqueada. Oh, la ruleta está bloqueada. Está parado. Marca el asunto 33. Parece que el mecanismo ya funciona. No se abre. Parece la llave de una de las habitaciones. Parece cer... Arriba... Arriba... Arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. He encontrado algo. Joder, atrás. Joder, atrás. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Iara, atrás. ¡Suscríbete! Parece un fragmento de la historia de Pedro y el lobo. La llave de la habitación, 206. ¡Suscríbete! Parece que no se va a abrir. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mi cabeza! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No puedo llegar a la salida! ¡Debería seguir a esa chica! ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 ¡MP sean! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¿Dónde está ese puto chiflado? Tengo que salir de aquí. ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que podrás escapar? Te encontraré